Música Damas y caballeros Bienvenidos al estadio nuevamente Donde hoy dos nuevos aspirantes A la victoria se enfrentarán para darlo Todo, espero que se pongan muy Pero que muy cómodos, abran bien los ojos Porque seguramente nos van a hacer disfrutar Y vibrar de nuestros asientos, pero antes Como siempre, déjeme decirles las normas Y presentar a nuestros aspirantes A mi lado izquierdo tengo a Ángel Y a mi lado derecho tengo a una entrenadora Llamada Diana, las normas De este combate, como siempre, son muy Pero que muy sencillas de recordar Será un 6 contra 6 y el primero que se quede Sin Pokémon, dará la victoria a su rival Yo soy Blessure y seré el árbitro En este combate, entrenadores Despliegará sus Pokémon Ángel es el primero mostrándose su primer Pokémon Que es un Alakazami, parece bastante Decidido, pero Diana saca Su mote cariñoso Aurora Que es un Speon, dos Pokémon psíquicos Cara a cara, pero atención Porque la mega piedra de Ángel está reaccionando Desde un inicio del combate Para mostrarnos a su mega Alakazam Un Pokémon muy pero que muy potente Copia la habilidad del rival Que es Espejo Mágico con gracias al rastro Muy buena habilidad Y atención porque Aurora, que es Espeón Empieza atacando con un brillo mágico Ataque neutro contra Alakazam No le quita mucha vida porque tiene Gran defensa especial Y a Alakazam le devuelve Un golpe más potente que es el brillo mágico De Aurora, muy eficaz Y encima casi derrota su primer Pokémon Bajándole un poquito la defensa especial Ese Pokémon de Diana Se cura con restos Ese Aurora que es Espeón Y atención porque ahora Mega Alakazam es más rápido Al mega evolucionarlo Le mete un psíquico Quizá por si Diana Cambia de Pokémon No lo hace Y Espeón de Diana El primer Pokémon del estadio Damas y caballeros Cae ese dulce Espeón Veremos el siguiente Pokémon de Diana Que saca Aristeo También muy cariñoso A ese Arcanine Cuidadito Mega Alakazam Porque Arcanine tiene acceso A velocidad extrema Y puede intentar dañarte Los PS Pero Ángel Prefiere guardarse A su Mega Alakazam Para más tarde Y sacar a su siguiente Pokémon Que es Saimon Muy cariñoso A otro Arcanine Cara a cara Arcanine contra Arcanine Utiliza intimidación Le baja un poquito El ataque físico A ese Arcanine Que lo más seguro Que ataque con ataques físicos Como velocidad extrema Lo he dicho Menos mal que he quitado A ese Mega Alakazam Porque se comía Una velocidad extrema Se hace un poquito daño Con la vida esfera Y aún así Ha aguantado bastante Saimon Diana Quita Aristeo Que es el Arcanine suyo Para sacar a Machamp Pokémon tipo lucha Le puede hacer bastante daño A ese Arcanine De Ángel Saimon utiliza Bocajarro Ya se lo olía A esa Bocajarro Y no es muy eficaz Contra Machamp Pero cuidado Porque lo ha dejado Con la mitad de vida Al Pokémon de Diana Se ha bajado La defensa La defensa especial Saimon utiliza En Vite Y no es más rápido Que Machamp Y ahora yo creo que Machamp No va a aguantar A ese Pokémon Pero por lo menos Se ha salvado Ese Arcanine Encima Golpe crítico Machamp Ha salido Para sustituir La muerte De Arcanine De Diana Se recibe daño De Recoil Ese Saimon Ese otro Arcanine Y Diana saca Gardevoir Atención Pokémon preciosa Nos deleita Con su belleza Gardevoir Me encanta Rastro Copia la habilidad De Intimidación Le va a bajar El ataque físico A ese Arcanine Veréis Intimidación Damas y caballeros Le baja el ataque físico A Arcanine Yo creo que Gardevoir Puede aguantar Un golpe de Saimon Pero Lleva dos Pokémon guardaditos Y sale Gastrodome Pokémon raro De ver por el metagame Cuidadito Porque tan solo Le afecta a la planta Por cuatro Buen Pokémon En defensa especial Y la Mega Piedra De Diana Tampoco se va a quedar atrás Y sale Mega Gardevoir Si Gardevoir Ya es preciosa Mega Gardevoir Yo creo que es aún más Atención Garotiza Psíquico Veremos si ese Gastrodome Está preparado En defensa especial Para aguantar ese pedazo De Psíquico Y uy 60 DPS Se cura con restos Pero yo creo que Gastrodome No va a aguantar Otro golpe de Mega Gardevoir No estoy seguro Atención Bozarrón de Mega Gardevoir Por si cambiaba de Pokémon Incluso Y Gastrodome Cae Al igual que le ha hecho Machamp con Arcanine Ahora le hace Gastrodome Contra Mega Gardevoir De Diana Sale Gengar Pokémon que le puede hacer Bastante daño a Mega Gardevoir Pero Mega Gardevoir A él también Gengar utiliza Bola Sombra A Mega Gardevoir Le va a quitar bastante vida A esa Bola Sombra Pero a Mega Gardevoir Lo aguanta Y atención que te cae un Psíquico Y Gengar No puede ver los Psíquicos No puede porque es veneno Como no tenga la banda Focus No la tiene Y Mega Gardevoir De Diana Se está vengando De los Pokémon de Ángel Vuelve a caer otro Pokémon Sale a Lakazam Este Pokémon puede que le haga daño Rastro Copiabilidad Piel Férica Los ataques tipo normal Pasa a ser tipo Hada Contra Mega Gardevoir Utiliza otro Bola Sombra El segundo Bola Sombra De Gengar No Pero de Mega Lakazam Sí Debilita a la Mega Evolución De Diana Mega Gardevoir Creo que lo ha hecho genial Opinen ustedes Sale Manfred Mote cariñoso Para ese Mamos Wine Puede hacerle daño A ese Mega Lakazam Y a Lakazam Ataca con Energy Ball Ataque muy potente Tipo planta Veremos si aguanta así Lo más probable Ese Mamos Wine Tenga el chaleco asalto Utiliza Chuzos Quizás puede haber hecho Un Cantorado Y hacele va también daño Pero juega con Chuzos Para intentar retroceder No lo va a hacer Porque Mega Lakazam Es más rápido Pero sí Consigue debilitar A ese Mega Lakazam Las dos Megas Han caído ya En este pedazo de combate Simon de nuevo Contra Mamos Wine Veremos quién es más rápido De momento La intimidación de Arcanine Le baja el ataque físico Por uno a ese Mamos Wine Manfred Utiliza Cantorado No muy eficaz Porque es tipo fuego No sé por qué No se ha agregado Con un terremoto Porque atención Porque hay otro Invitegnio Ya sabemos Cómo de fuerte Los mete este Arcanine Y Manfred Va a caer Por lo menos Con el Cantorado Ha conseguido tocarle Mínimamente los PES A ese Arcanine Por lo menos Algo salco Veremos Diana Su siguiente Pokémon Se ha hecho daño De recoil Hasta Arcanine Veremos Diana Saca a Aristeo Otra vez cara a cara Arcanine contra Arcanine Pero el Arcanine De Diana Está más enterito Intimidación Le baja el ataque Hasta Arcanine Va ganando por ahora En ataque El otro Arcanine Velocidad extrema De Aristeo Va a rematar a Simon El Arcanine De Ángel Cae Raro de ver en el metagame Dos Arcanine Cara a cara Para mí Sigue raro Damas y caballeros Atención Se ha hecho daño Con vida esfera Y sale Tirantrum Un Pokémon Muy peligroso Con el ataque Testarazo Veremos lo que hace Arcanine Testarazo El Tirantrum Lo evita Es Aristeo Y a bocajarro Esto te va a doler Muchísimo Qué suerte ha tenido El Arcanine De Diana Le ha hecho muy eficaz Es un daño Muy muy potente De Munir Y la defensa La defensa especial Del Arcanine De Diana Otra vez la vida esfera Le hace un poquito de mella Pero con velocidad extrema Remata esos 5 DPS Que le habían quedado A Tirantrum Tirantrum Ha fallado el testarazo Y se ha visto Beneficiado El Arcanine De Diana Veremos cuál es El siguiente Pokémon De Ángel Que ya tan solo Le quedan muy Pero que muy pocos Sale Chatot Otro Pokémon Raro Shiny Por cierto Precioso Pokémon Lorito La hora de ver En el metagame Y ese Arcanine No se lo piensa Dos veces Le hace un volteo Cruel El ataque muy potente Contra Chatot Que se salva Gracias a la banda Focus El daño de recoil Le va a pasar factura Al Arcanine Y también la vida esfera Doble de reducción DPS Y ahora Chatot Lo tiene a un golpecito Chachara Ataque único De Chatot Le va a rematar Seguramente Es Arcanine Si Aristeo De Diana Cae Chatot Está contra la espada Y la pared Tiene que derribar A muchos Pokémon Aún de Diana Sale Magnethon Utiliza protección Chatot Para tantear el ataque Que posiblemente Le va a meter un ataque Tipo eléctrico Efectivamente Rayo le iba a quedar A las plumas De Chatot Utiliza Chachara Para romper Robustez Lo más probable Y por lo menos Para intentar Confundirle Por el 30% Que tiene de confundir Atención Porque la posibilidad De confundir Ha surgido Efecto Está confuso Magnethon Puede que no le golpea A Chatot Se confunde Si Otro turno Regalito Para Chatot Veremos lo que hace Chatot Se cura Utiliza respiro Pierde el tipo volador Por este turno Y puede ser que aguante El ataque tipo eléctrico De Magnethon Si no se confunde Chatot Recupera la mitad De sus PS Pero no Hace caso A las indicaciones De Diana Le mete un rayo a Chatot Y a pesar de que ha perdido El tipo volador Por este turno Chatot Que ha debilitado El último Pokémon De Ángel Y como Ángel No tiene más Pokémon La victoria es para Diana De más Y caballeros Muchísimas gracias Por haber venido hoy Aquí en el estadio Ha sido un combate Muy emocionante Entre Ángel Y Diana Y al final Se llevó el gato al agua Diana Por su Pokémon Por no estar confundido Magnethon Y golpearle Gracias a las indicaciones Perfectas de Diana Ese Chatot Ha sido un combate Muy pero que muy emocionante Espero que haya disfrutado Muchísimo Desde aquí Le mando un fuertísimo abrazo A todos Y ¡Ciao! ¡Ciao!